¡Eso! Y el cielo y la rebelión ¡Y el sol y la rebelión! ¡Vaya amor, despierta mi amor! Un nuevo día empieza ya Quiero entregarte mi corazón, cuidarlo de eternidad Tu vida, ahora es mi vida, y en tus manos mi alma estará Querida, mi amor y mi vida, que en tu corazón reinará Cariño, vida, mi corazón, cariño eres mi vida, mi amor Te entrego mi alma y mi gran corazón Escúchate en la mente, mi amor Y baila, baila, chiquita, este ritmo Así, 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 así ¡Campo! Hola, mi amor, despierto mi amor Un nuevo día empieza ya Quiero entregarte mi corazón, cuidarlo de eternidad Tu vida, ahora es mi vida, y en tus manos mi alma estará Querida, mi amor y mi vida, en tu corazón reinará Cariño, vida mía, corazón Cariño, vida mía, eres mi amor Te entrego mi amor, te entrego mi alma, vida y corazón Es tuyo eternamente, mi amor Cariño, vida mía, eres mi amor Y con el estilo inconfundible, ahora somos Cariño, vida mía Cariño, vida mía, eres mi amor Hoy decidí alejarme de tu vida Te soñé, te soñé, te soñé, una vez, para siempre Aprendiendo a vivir, sufriendo en esta soledad Cuánta falta me haces tú Tú, dueles despertar de este profundo sueño Y yo, me quedo solo aquí Suspendido pensando en tu amor Tratando de entender Lo que perdí Todo mi mundo entero Y soñándote Así vivo yo Y esperándote Sigue mi corazón Y soñándote Así vivo yo Y esperándote Sigue mi corazón Y vaya el saludo Para Luis Martín Sigue mi corazón El lugar Buen saludo Así Hoy Hoy decidí Alejarme De tu vida De tu vida Y yo Y yo Me quedo solo aquí Suspendido pensando en tu amor Tratando de entender Lo que perdí Lo que perdí Todo mi mundo entero Y soñándote Y soñándote Así vivo yo Así vivo yo Y esperándote Sigue mi corazón Y aquí comienza De mis cansas Y recuerdos De tu amor Si tú te vas Hay amor Como duele recordar No había sido tan fácil Olvidar Palabras y besos Si te vas Si tú te vas No me pidas No me pidas Que vuelva para atrás Hace todo tu gusto Escavar El amor de tus brazos Si tú te vas Que no sean por ser Los corazones Que no sean por tu imaginación No digas que no te amo Si tú te vas Como el sol En el inverno Que se va Mariposa de un día Nuestro amor No se puede acabar Si tú te vas No creas que te voy a prisionar Sin temarte Recuerda Y dejar El amor que te vamos Baila, baila fuerte Si tú te vas Si tú te vas El amor de mi vida Acabará Como el humo A lo que la dejarás Semisas y recuerdos De tu amor Si tú te vas Hay amor Como duele recordar No había sido tan fácil Olvidar Tus palabras Y besos Si te vas Si tú te vas No me pidas Te vuelvo para atrás Más de todo Por tu gusto Escavar El amor De tus brazos Si tú te vas Que no sean por ser Los corazones Que no sean por tu imaginación No digas Que no te amo Si tú te vas Como el sol En el inverno Que se va Mariposa de un día Nuestro amor No se puede acabar Si tú te vas No creas que te voy a prisionar Si te macho la puerta Y dejaré el amor que te damos Si tú te vas No te vais Ma quủ Si tú te vas Si tú te vas Ya tu amo Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, de tu amor Aléjate, hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame en venida Que pronto sanarás Porque tú te vas Y márchate de aquí Aléjate de mi vida Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol Así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor Aléjate, hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame en venida Que pronto sanarás Porque tú me vas Y márchate de aquí Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Y más Y más Y más amor ¡Más a tu país! Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo sin la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso tu al dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Me voy a morir Hace tiempo que tú Ya no debes venir Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Por eso me está en la roja La tempestad La tempestad Y de tu perdón Solamente serás Una finca de lluvia ¿Quién te canta? ¿Y qué se va a ir? ¡Marca su país! Y más Y más Y más amor Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Por eso me está en la roja La tempestad Pasará La tempestad Solamente serás Una fecha de lluvia Y escucha Caporal Van a bailar Y eso es Débora Y chica Hoy y siempre Solo para ti Yo Yo quiero ser Fuego en tu piel Sé de tu corazón En ti Poder sembrar Pasión de dos Que siendo un latín Tú Eres placer Que me ha vuelto en pie A mi ilusión Tú Me haces caer Cuando de tu voz Te escucho decir Ven yo tendito Ven a bailar Con este ritmo Ven a morar A bailar Vente conmigo Ven a gozar Con este ritmo No hay otro igual A gozar Para vos Noes Y tú Sembrancada Y hermano 14 Salud No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual No hay otro igual Con efectos Con efectos Que siendo un latín Sonido De tu voz Y yo, yo quiero ser, fuego en tu piel, ser de tu corazón En fin, poder sembrar, paso un dedos, que sirva un lacrim Tú, eres la ser, que me ha vuelto infiel, a mi ilusión Tú, me haces caer, cuando de tu voz, te escucho decir Y yo te invito a ven a bailar, en este ritmo del caporal A bailar, vente conmigo, ven a gozar, con este ritmo no hay otro igual A gozar Con mucho cariño, para mis locas lindas, Mariana y Jackie Sallando compadre, con ternura Qué bonito fue nuestro amor, fue tu ardiente amor de mujer Día y noche te supe querer, eso jamás lo olvidaré Qué bonito fue nuestro amor, fue tu ardiente amor de mujer Día y noche te supe querer, eso jamás lo olvidaré Jamás, jamás olvidaré, cuando tiernamente Yo te besé, yo te besé, sin darnos vuelta nos enamoramos Como dos niños nos enamoramos, me robaste el corazón Jamás, jamás olvidaré, que siempre serás la mujer que me enseño a querer Jamás olvidaré, jamás olvidaré, tu cuerpo, tu calor, tu forma de amar, tu cariño fugaz Ni la perdura, de tu despertar Oh, 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 oh Amarte así Que bonito, que bonito fue Amarte así Que bonito fue nuestro amor Fue guardiente, amor de mujer Día y noche te sube querer Eso jamás lo olvidaré Que bonito fue nuestro amor Fue guardiente, amor de mujer Día y noche te sube querer Eso jamás lo olvidaré Muchas gracias compadre José Luis A todos los chamos de ternura Y con todo el corazón de los tequis Que me llevas un juego nomás Zayano Banda Campola Zaya Esta noche me pongo a tomar Esta noche no salgo a bailar Esta noche no soy que a volar Vale vos y leito a pasar ¡Ey! Yo que tanto te quería ¡Hueva chiquita, hueva! 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 Otra vez me negaste porque este amor no te importaba Y no valió nada para ti Me usaste como un paso al tiempo más Solo siendo un juguete de tu colección Lo que me usabas porque a mí Pero tengo mucho más amor Pero tengo mucho más valor Que tú Me decidas que te vaya bien Que no sufras cuando te arroyo un tren Adiós amor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y aquí no quiero más Escúchame suplicando por mi amor Te vas, te vas, te vas, te vas Y aquí no quiero más Sufrir por ti Vete de aquí Fuera, fuera de mi vida ¡Ey! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Me necesito como un paso al tiempo más Solo siendo un juguete de tu colección Porque adiós amor Porque adiós amor Porque adiós amor Pero tengo mucho más amor Y tú Mi deseo, mi deseo es que te vaya bien Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas de aquí No quiero más No quiero más Escúchame suplicando por mi amor Ese cariño que te regalé Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Todos mis días que te regalé ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con tu amor? ¡Uh, uh, 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 uh! Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca hemos vivido ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Y se acabó Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? El corazón se marchizó Como tú Como tú El cariño Mi niñito El cariño se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? No te voy a escuchar No te voy a escuchar como lloras No te voy a escuchar como lloras No te voy a escuchar como lloras No te voy a escuchar diciendo adiós ¿Por qué no te callas y me abrazas? Hoy olvidaste todo el amor que había en mí para vos Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta sin tu amor Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Quién te canta? ¿Quién te canta? Y que así me da Marca Así, así, así No te voy a escuchar Como lloras No te voy a mirar Como te vas Hazme entender Porque en mi corazón No te podré olvidar Jamás No te voy a escuchar No te voy a escuchar diciendo adiós Hoy que no te callas y me abrazas Hoy olvidaste todo el amor que había en mí para vos Quiero entender Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta sin tu amor Sin tu amor No te voy a escuchar Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú Es yo, es ya mi amor, porque a mi corazón lo están matando Es yo, es ya mi amor, porque mi corazón no está respirando Yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien Hoy me siento diferente, porque entre tanta gente Alguien me quiera calmar Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú Es yo, es ya mi amor, porque a mi corazón lo están matando Yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera calmar el dolor Yo necesito a alguien Yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera hacer muy feliz Yo necesito a alguien que a mí me quiera, 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 que a mí 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 quiera, Y desprecio, así de necio te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Mas en esta batalla, yo solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no nos vivió? ¿Quién te canta? ¿Quién te hace bailar? ¡Muerto! ¡Muerto! Te maldije tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recio te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Mas en esta batalla, yo solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó que un dolor no nos vivió? Baila, baila, traición Amor, para ti Solo la vida, todo el estar ¿Quién no guardó que un dolor no жизee? ¿Quién no guardó que un dolor no RUSSI full capacity y un dolor no vivid? ¿Quién no guardó que un dolor no Тем%, y una risa de la vida, todo el estar ¿Quién no guardó que un dolor no nos vivió? ¿Quién no cruzó la aventura no es un dolor no estar No sabes cuánto, cuánto yo a ti te amaba Mi corazón vivía por ti Yo no comprendo cómo tú me engañabas Ay corazón, explícame Si te diste mi vida, mi pasión, mi alma querida Destrozaste mi ilusión, mi gran amor Vete ya con tus mentiras, ya no quiero tu falsía De lo nuestro ya nada, nada más queda Llorar, llorar, cumplir, sufrir Viene a bailar, con poca por al Llorar, llorar, cumplir, sufrir Viene a bailar, con poca por al Porque nunca te voy a olvidar Mi vida Llorar, llorar, cumplir, sufrir No sabes cuánto, cuánto yo a ti te amaba Mi corazón vivía por ti Yo no comprendo cómo tú me engañabas Ay corazón, explícame Si te diste mi vida, mi pasión, mi alma querida Te entrazaste mi ilusión, mi gran amor Vete ya con tus mentiras, ya no quiero tu falsía De lo nuestro ya no quiero tu falsía De lo nuestro ya nada, nada más queda Llorar, llorar, cumplir, sufrir Viene a bailar, con poca por al Llorar, llorar, cumplir, sufrir Viene a bailar, con poca por al Viene a bailar, con poca por al Llorar, con poca por al Llorar, llorar, cumplir, sufrir Viene a bailar, con poca por al